¡Hey, hey, hey! Welcome back to Easy Learning Studios. For today, we have our math class. So, pay attention. Ok, guys. For today, we're gonna learn about Cartesian Coordinates. So, let's go. What is this? ¿Qué es esto? Cartesian Coordinates are numbers which indicate the location of a point between two perpendicular lines. Las coordenadas cartesianas son números que indican el lugar de un punto entre dos líneas perpendiculares. The horizontal line is the x-axis and the vertical line is the y-axis. La línea horizontal es el x-axis o el punto x y la línea vertical es el punto y o el eje y. Let's continue. Vocabulary. We have plane, y-axis and x-axis. El plano, el eje y y el eje x. Here we have a plane. Miren, chicos. Aquí tenemos un plano y tenemos dos líneas perpendiculares. ¿Por qué se llaman perpendiculares? Porque una atraviesa a la otra, formando un ángulo de 90 grados recto. Ahora, el eje y siempre será de la línea vertical y el eje x será de la línea horizontal. Continuamos. How to locate a number into the plane. Cómo localizar o encontrar o colocar el número en el plano. Each point of the figure is indicated by two numbers. The first number corresponds to the x-axis and the second to the y-axis. Cada punto de una figura es indicado por dos números. El primer número siempre corresponderá a la x y el segundo número siempre corresponderá a la y. Esto significa que el primer número, en este caso el ejemplo de cuatro, deberás colocarlo de forma horizontal. ¿Ok? De forma horizontal mirando la línea del eje x. Y el número siete deberás colocarlo de forma vertical mirando el eje y. Ahora, The numbers are written in blankets and separated by the coma. Los números están escritos entre paréntesis y separados por una coma. Así siempre los encontrarán. ¿Ok? Let's continue. Now, let's practice. Vamos a practicar, chicos. Aquí tenemos unos números. ¿Ok? Si se pueden dar cuenta, todos están entre paréntesis y separados por unas comas. Como les dije ahorita, el número que está delante, el primero, siempre lo debemos colocar de forma horizontal con el eje x. Y el segundo número de forma vertical con el eje y. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos dos coma dos. Entonces, buscamos la línea x. Tenemos número uno, número dos. Entonces, en esta línea debemos colocar nuestro punto. Pero debemos tener en cuenta el otro número. Entonces, el otro número también es dos. Buscamos de forma vertical el número dos. Aquí está. Entonces, el punto donde se unen los dos números es aquí. Es por eso que yo puse mi puntico verde aquí. Porque aquí se unen los dos números. Y aquí encontramos nuestro primer, nuestra primera coordenada. Continuamos. Number three and number three. Hacemos lo mismo. En la línea horizontal buscamos el tres y en la vertical buscamos el tres. Entonces, ahora vamos a buscar en qué línea se unen los dos. Esta línea del tres con esta línea del tres. Se une aquí. Entonces, colocamos nuestro puntito aquí. Perfecto. Continuamos. Forward and forward. Hacemos el mismo trabajo, chicos. Aquí está el cuatro. Acá está el cuatro. Ahora buscamos en qué línea se une y en qué punto. Y aquí lo encontramos. Y lo marcamos. Vamos con uno un poco diferente. Tenemos el cuatro de este lado y el cinco de este lado. Entonces, empezamos con el cuatro. Aquí tenemos el cuatro. Pero del otro lado hace un cinco. Buscamos el cinco acá y el cuatro. En este punto es donde se unen, ¿ok? Entonces, colocamos nuestro puntico acá. Y la última. Dos coma cinco. Acá tenemos nuestro dos y acá arriba tenemos nuestro cinco. Entonces, lo que hacemos es unir. Listo. Estas dos son las dos líneas que se unen y en esta parte es donde está nuestra coordenada. Y colocamos nuestro punto. Al finalizar, chicos, simplemente vamos a unir las líneas para ver qué figura podemos encontrar. Entonces, veamos qué nos sale. De aquí a aquí. De acá a acá. Luego hacia acá. Luego hacia acá. Y luego hacia acá. Miren, ahí nos salió una figura geométrica. Excelente, chicos. Ok, chicos, esto es todo para hoy. Espero que hayas aprendido mucho. Espero que hayas disfrutado mucho. Y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.